Gerardo Hernández, Padre Gerardo Hernández, párroco en el Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuentes. ¿Sombrás una misa aquí en el seguro? Sí, celebramos la misa por los enfermos aquí en el seguro, en la explanada, porque celebramos hoy la Jornada Mundial del Enfermo. Desde hace algunos años, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, instituyó esta fiesta, o esta jornada, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Y la participación de personas? Sí, hubo muy buena respuesta, no sé, más de 100, 200 personas. Pues gente de aquí del hospital, gente que acompaña a sus enfermos, gente de la Pastoral de la Salud de las Parroquias, vienen, hacemos oración por los enfermos, pedimos a Dios también por los médicos, por enfermeros, enfermeras, por toda la gente que trabaja en los hospitales. ¿Es una forma de demostrar apoyo por parte de la iglesia? Sí, pues primero orar por el enfermo. Bueno, comentábamos ahí en el Evangelio que gran parte del ministerio de Jesús fue sanar a los enfermos, entonces pedimos por la salud, pero también pedimos para que el Señor los fortalezca interiormente, porque a veces Dios concede la salud, a veces prefiere Dios, por alguna cosa de su sabiduría, hacer esperar a la gente, pero bueno, pedimos la fortaleza, la paz, y luego también la fortaleza de los familiares que también viven sus propias dificultades cuando tienen un familiar enfermo.